Nosotros vamos a presentar el día lunes al Ministerio Público todos los antecedentes que dan cuenta de estas graves anomalías que se han detectado en el gobierno regional. Algunas autoridades regionales han pretendido bajarle el perfil a esta situación, pero lo concreto es que en una auditoría interna y en una muestra aleatoria, ni siquiera sobre el 100% de los cometidos funcionarios de los últimos años, se han comprobado irregularidades que son absolutamente inaceptables por parte de algunos funcionarios de ese organismo, que enlodan el trabajo de todos los otros que cumplen una gran labor dentro de esa institución que es el gobierno regional de Los Lagos. Nosotros creemos que es un atentado a la confianza ciudadana el inventar cometidos funcionarios truchos, cobrar viáticos que constituyen un fraude al fisco cuando no se realiza y desde ese punto de vista, repito, independiente de que algunas autoridades pretendan bajarle el perfil y pretendan decir que las cifras son menores, aquí estamos hablando de una situación que pudiese escalar mucho más si se investigan el 100% de los cometidos funcionarios de los últimos cuatro años. Y eso es lo que voy a hacer como parlamentario. Si el intendente de la región, como lo ha dicho ya, no va a presentar los antecedentes al Ministerio Público, solo lo hará la Contraloría, este parlamentario en su rol fiscalizado los va a presentar al Ministerio Público como corresponde para que se investigue penalmente estos graves hechos que son atentatorios contra la prohibidad administrativa.